Ok, entonces Álvaro ya deberías poder grabar y Ricardo. Sí, Ricardo, creo que ya puedes. Álvaro. Ya. Vamos a seguir entonces trabajando, introduciendo Mungo. Quiero hacer dos cosas, ojalá hoy en una hora. Quiero hacer unas consultas en Mungo con ustedes para seguir un poco viendo cómo se puede, cómo están formateados los datos en Mungo, cómo se puede consultar. Habíamos visto unos primeros ejemplos. Entonces quiero volver a hacer unos ejemplos con ustedes, con una base de datos real. Y en una segunda parte, quiero hacer un ejercicio de modelamiento para ver justamente qué es distinto modelar una base de datos en Mungo. Y si cuide y moderar una base de datos en Mungo. Entonces quiero ver eso en un segundo tiempo. Pero empecemos con unos ejemplos de consulta en Mungo, para recordar un poco lo que hicimos en miércoles. Y para hacer eso, voy a compartir mi pantalla y van a poder seguir. Creo que ahora todos habíamos solucionado los problemas técnicos, entonces creo que ahora todos están con Mungo en su computador. Si no es el caso, me avisan. Comparto mi pantalla. Y lo primero que vamos a hacer junto es descargar un dataset. Entonces, como pueden ver, es un dataset que es al formato Xen, porque Mungo trabaja con datos estructurados al formato Xen. Se pueden abrir un terminal. Posicionarse en su carpeta de base de datos, por ejemplo. Y lo que van a poder hacer es utilizar este software que se llama Wget, que permite enviar una consulta Get a un servidor. Entonces es un software que utiliza el protocolo HTTP. enviar una consulta Get para recuperar, recopilar un recurso que se encuentra en este caso en un sitio de GitHub. Entonces enviar la consulta, descargo mi archivo y ahora en mi carpeta tengo, lo tengo tres veces porque lo hice en realidad donde es la clase, pero lo importante es que tengan moviedetails.xen. Y en este archivo Xen, si utilizan el comando cat, cat es para ver el contenido de un archivo desde el terminal. Y si agregan este símbolo pipe con la palabra more, eso permite ver página por página, porque si lo hago sin more, como me muestra todo, si quiero ver simplemente el inicio, puedo hacerlo con more y me muestra simplemente la primera parte. Y podemos ver que en este archivo tengo datos al formato Xen. Entonces habíamos visto el miércoles pasado que es el formato Xen. Es algo que empieza con este corchete. En Xen todo es un objeto Xen. Entonces un objeto Xen empieza con un corchete, se termina con un corchete. Y adentro tenemos atributos. O también se dice field o campo, atributo. Y cada atributo tiene un valor. Y un valor puede ser nuevamente un objeto Xen. Entonces aquí tengo un objeto Xen. Entonces el valor del campo ID es un objeto Xen que a su vez tiene un atributo que se llama pesos o id. Y el valor es una cadena de carácter. Luego en el objeto Xen hay un título, un atributo title, que tiene como valor una cadena de carácter. Un atributo year que tiene un número como valor. Pueden verlo porque no tiene, no tiene, ¿cómo se llama? Comillas. Etcétera, etcétera. Y también habíamos visto que hay también el formato lista o arreglo cuando el valor empieza con este símbolo. Sí hay cosas que precisar, me lo dicen. Si no, sigo a un sombre. Entonces en este archivo .xen, en realidad lo que tengo es una lista. Perdón, en realidad no es una lista, es una serie de opuestos Xen. Pueden ver que hay un primer opuesto Xen que empieza aquí. Y creo que debe terminarse un poco más, no se ve bien con el terminal, pero debe terminarse, se ve mejor aquí. Aquí hay un opuesto Xen, empieza con un corchete, se termina con un corchete. Y hay un segundo opuesto Xen que empieza aquí y un tercero. Entonces es simplemente una concatenación de varios opuestos Xen. Y en este archivo los opuestos Xen corresponden a datos sobre películas. Entonces hay títulos, directores, actores, etcétera. Entonces lo que se puede hacer con Mongo es utilizar un software que viene con Mongo, que viene con la instalación de Mongo, que se llama Mongo Import, que permite justamente cargar este tipo de archivo Xen. Entonces tenemos una lista, una serie de opuestos Xen. Queremos cargar estos opuestos Xen en una base de datos Mongo. Podemos hacerlo con este programa Mongo Import. Hay un parámetro que se llama DB para decir en cuál base de datos queremos cargar estos opuestos Xen. Aquí vamos a crear una base de datos que se llama Movie. Y en qué colección. Porque recuerdo lo que vimos el miércoles pasado. Por ejemplo, en Mongo no tenemos tablas, no tenemos tuplas y filas. Tenemos colecciones y documentos. Y un documento es un opuesto Xen. O sea, aquí vamos a crear una colección. Sería un poco el equivalente de una tabla en un modelo racional, pero se llama colección en Mongo. Aquí este parámetro drop es simplemente para suprimir la base de datos por si acaso existía antes. Y aquí precisamos cuál es el archivo que nos sirve para llenar la base de datos. Entonces si hacen eso desde su terminal, van a ver que se cargan, se importan 2250 opuestos en su servidor de Mongo. Entonces si su servidor de Mongo está encendido, entonces pueden verificarlo. En teoría, si lo instalaron como lo habitual, si hacen este comando, sudo systemctl status mongodb, eso en Linux permite ver cuáles son los servicios que están encendidos. Entonces systemctl es este software que permite saber cuáles son los servicios encendidos. Y status permite ver cuál es el estatuto de MongoDB. Y me dice ya, el servidor de MongoDB está activo. Entonces deberían tener algo así. Si no es el caso, si se dice que no está encendido, pueden intentar de hacer eso. sudo systemctl status mongodb para iniciarlo. Y si no funciona eso, si tienen problemas con eso, dan cuenta que MongoDB no está funcionando, me avisan, veamos si podemos resolverlo, y si no, lo resolvemos. Yo tengo ese problema, no me funciona start. Ok. Dice que el servicio no se encontró. Ok. Puedes intentar ver si funciona solamente con MongoDB, porque a veces con las versiones, el servicio se llama MongoDB en lugar de MongoDB. Puedes intentar eso. Ahora creo que funcionó. Y realmente para los que tienen problemas, lo que pueden hacer es trabajar con el servidor, como el miércoles pasado. El miércoles pasado les había dado el acceso por SSH al servidor. Ahorita, un poco más bajo. Ahí. Entonces, si no funciona en su computador local, pueden conectarse a este servidor, y vuelvo a compartir en el chat. Me desconecto dos segundos para poner en el chat el password. Eso, si quieren trabajar en el servidor, tienen el password de la conexión por SSH. Y vuelvo a compartir. Entonces, eso para conectarse por SSH, van a pedir un password que se encuentra en el chat. Entonces, ahora volviendo acá, ahora que su servidor debería estar funcionando, su servidor en MongoDB, y pueden ingresar a Mongo con el cliente en línea de comando. Entonces, deberían poder entrar así. Y deberían ver, si utilizan el comando show DBS, deberían ver que ahora tienen una base de datos que se llama Movies. Es lo que acabamos de cargar. Y como en MySQL, use Movies, sin el punto coma al final, entrar en la base de datos, y show Collection, que sería un poco el equivalente de show tables en MySQL, pueden ver que tenemos una colección que se llama Movie.txt. ¿Me pueden decir si han podido seguir? ¿O me dicen si están perdidos en algo? Sí, pero me dice que Movies pesa 0,001 gigabyte. ¿0.01, ¿tienes? 0,01. 0,01, ok. Prof, el mío igual pesa lo mismo. Sí, lo mismo acá. Ok, entonces, en este caso, podrían entrar en Movies, entonces, use Movies. Y en Movies pueden hacer db.moviedetails.count, con paréntesis. Y lo importante es que tengan 2250 documentos. Efectivamente, 2250. Ya, entonces, pues al menos es posible que sea por un tema de optimización. Puede ser, no tengo idea, pero al menos se cargó bien. Ya. A mí me sale 0. 0. Verificas que no te equivocaste en el nombre de la base de datos. Eso también, algo que se puede comentar, es que si, por ejemplo, hago use Movies, me equivoco en la en la escritura. Mongo es súper flexible y me deja hacer todo lo que quiero, aunque la base de datos no existe. Me hace pasar a db. Y si hago db.moviedetails.count, ¿qué me dice? Me dice 0. Entonces, nunca verificó lo que estoy haciendo. Me dejó hacer todo lo que quería y estoy en una base de datos que no existe, estoy tratando de leer una colección que no existe y no me dice que me equivoqué. Entonces, hay que ser súper cuidadoso con Mongo porque te deja hacer todo lo que quieres y puedes equivocarte. Entonces, un error probable o posible es que te equivocaste en el nombre de la base de datos o en el nombre de la colección. Eso puede ser un error. No, está bien escrito. Está bien. Y si haces show db.s, ¿alcanzas a ver la base de datos movie? Sí. ¿Sí? ¿Y tiene un peso? Sí, de 0 a 0 a 1. Y cuando haces show collections, como la dice al final, ah, tengo que cambiar de base de datos. use movie show collections con doble L y una S al final. ¿Cómo se llama tu colección? Es posible que se llame de otra forma. Movie details. ¿Sí? Sí. Entonces, db.moviedetails. Ok, entonces, se escribe de la misma forma. Bueno, si realmente no hay error de ortografía, vamos a tener que ver más precisamente qué pasó. En todo caso, voy a seguir, mostrar unos ejemplos. Sí, ahí funcionó. Ah, ok, perfecto. Entonces, voy a mostrar unos ejemplos. Si no pueden hacerlo, podemos dejar unos minutos después la sesión para resolver el problema, pero creo que ahora la mayoría debería poder seguir. Entonces, vuelvo aquí. Entonces, primero que podemos ver es, ya tenemos 2.200 documentos, podemos ver la estructura de un documento. Eso se puede hacer con un verbo que se llama find one, que nos devuelve un ejemplo de la colección. Y podemos ver que en esta colección tenemos documentos con esta estructura. Entonces, lo que teníamos en el archivo, título, año de publicación de la película, el país de la película, eventualmente pueden ser varios países. el género de la película, de actor, los escritores, actores, etc. Hay también las notas de algunos sitios, IMDB, Tomato, son como sitios web donde se pueden notar películas. Entonces, tenemos varios datos sobre estas películas. Pero lo interesante es que aquí un documento corresponde a una película y luego por cada película sabemos ciertas cosas. una primera cosa que podemos hacer, por ejemplo, podríamos decir cómo podemos hacer para ver las películas del año 1980, por ejemplo. Entonces, correspondería una consulta básica en SQL donde queremos ver todas las películas del año 1980. Entonces, eso se podría hacer en SQL con un web, pero aquí como no se utiliza SQL, va a ser un poco distinto. Entonces, las consultas en Mongo se hacen con el verbo find cuando queremos encontrar o leer los datos. Y aquí, si quiero ver solamente las películas del año 1980, puedo escribir y consultar como un objeto que son. Entonces, empiezo con un corchete, termino con un corchete, y quiero que el año year sea 1980. Si no me equivoco, sería así porque es year. El atributo es year y es un número. Si era una cadena de carácter, tendría que poner las comillas, pero aquí es un número, entonces puedo hacer una consulta así. Y con esta consulta voy a filtrar todos los documentos que son que respetan esta restricción. Aquí me devuelve una lista, un poco difícil de leer, pero me devolvió efectivamente aquí un objeto Hickson que tiene 1980 como año. Los anteriores también pueden ver que todos son del año 1980. Entonces, vuelvo a decir que una consulta en Mongo finalmente es un documento Hickson. Si quiero ver las películas del año 1980 que tienen, por ejemplo, no sé exactamente a qué corresponde runtime, debe ser la duración tal vez, la duración de la película. Si quiero ver las películas que tienen una duración de 105, no sé si es esto en realidad, puedo simplemente concatenar las dos condiciones. Hickson se hace con una coma. Se puede poner un espacio. Aquí me devuelve simplemente este objeto Hickson, solamente uno. Y eso podríamos verlo agregando una función al final. Un poco como el lenguaje JavaScript o otro lenguaje orientado a Opreto. podemos aplicar una primera función y sobre el resultado de la primera función aplicar una segunda función. Entonces mi find acá está filtrando los datos y luego puedo aplicar la función count para contar cuántas películas respetan estas condiciones. Y aquí me devuelve uno porque tengo un documento. Con el año 1980 tenía 23 documentos. La idea no es aprender de cabeza como les decía la idea no es aprender de cabeza cómo hacer consultas en Mongo. Es simplemente ver unos ejemplos para entender que es distinto de SQL y luego utilizar la documentación para recordar pero al menos es un primer acercamiento para que tengan unas intuiciones si un día tienen que utilizar Mongo en sus proyectos. Algo que puede servir también al menos cuando están trabajando en el terminal cuando hago el find es verdad que es todo mezclado es difícil de leer algo que puede servirle es agregar la función pretty que permite estructurar un poco el mismo resultado pero poniendo los datos en forma entre comillas para que se pueda leer un poco cómo era era pretty el verbo pretty cualquier consulta y punto pretty al final hago una mini pausa por si acaso quieren hacer preguntas entonces find para hacer para hacer consultas el parámetro de la función find es un objeto que permite poner condiciones restricciones como un where podemos poner varias cosas según una coma se halla un poco como un end en sql y lo malo de eso es que me devuelve todo el opuesto un poco pesado de leer pero podríamos pedirle quiero ver simplemente el título no me interesa el resto se puede describir algo así y eso sería un poco como el select en sql entonces el primer parámetro es como el where estoy filtrando según el año y el segundo parámetro de esta función find sería un poco como el select para decir quiero mirar quiero devolver simplemente el título y si hago eso me devuelve simplemente como los objetos las películas pero mostrándome solamente el título por defecto también me muestra el id por defecto ¿Por qué se pone un 1? ¿Por qué se pone un 1 aquí? es como un booleano en realidad es un booleano que dice quiero ver el título y si por ejemplo no quiero ver el id puedo poner guión bajo id es el nombre del atributo y no recuerdo si es 0 o menos 1 vamos a probar con 0 y el 0 es para decir false entonces efectivamente es 0 false para decir que no no quiero verlo y si quiero ver también el año con dos puntos no el año es así entonces true quiero ver el título y el año pero no quiero ver el id por ejemplo en este caso me devuelve un objeto con el título y el año entonces aquí pueden ver que el verbo find la función find empieza con la paréntesis y tiene dos parámetros un parámetro que corresponde que corresponde un poco a nuestro where en SQL y el segundo parámetro que corresponde un poco al select hago una pausa por si acaso quieren hacer preguntas y en SQL había esta idea de poder eventualmente hacer el account en este caso sería una función que se agrega al final para poder contar cuántas filas tenemos en la colección cuántos objetos tenemos en la colección profe a mí me sale como un parámetro extra que es el id sí porque lo que pasa es que por defecto si no digo nada si no digo nada el id siempre es verdadero entonces siempre se muestra también tengo también tengo el id de la película del documento entonces si no quiero verlo tengo que explicitarlo tengo que explicitarlo con id 2.0 para decir que este atributo no quiero verlo profe en el chat están preguntando cómo se filtrarían las películas en un rango como un rango de año por ejemplo sí efectivamente entonces por ejemplo si quiero ver gracias por decirme las consultas en el chat porque efectivamente no lo veo si quiero ver por ejemplo las películas después del año 80 aquí van a ver que se vuelve un poco más complejo que el SQL porque en lugar de escribir 1980 voy a tener que decir lo siguiente voy a tener que utilizar una función que se llama por ejemplo greater than entonces voy a tener que escribir algo así 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 entonces en lugar de tener solamente 1980 tuve que escribir un objeto que utiliza una función greater than entonces superior a superior a tal fecha y si es superior o igual es la función greater than o igual GTE o sea eso es la la terminología como el mecanismo en Mongo un poco no es tan intuitivo hay que pensar que son también software que son más recientes que que SQL y todo eso entonces es un poco más no sé si menos amigable al menos podemos decir menos amigable que otras cosas entonces hay estas funciones que también pueden volver vuelvo a decirlo pueden volver a verlo en la documentación de Mongo aquí tengo la documentación oficial de Mongo y hay unos ejemplos creo que es en MongoDB Food Concept ¿cuál era la diferencia? entre GT y GTE GTE es greater than o igual es decir superior a o igual a es el superior o igual y GTE es simplemente greater than no no toma el valor igual aquí en la documentación algo que puede interesarle al inicio hay una sección que hace el match entre consultas SQL y el equivalente en MongoDB o sea alguien que maneja bien SQL podría mirar eso y ver si quiero hacer lo mismo que en MySQL cómo se hace en MongoDB entonces hay unos ejemplos pero específicamente sé que hay también una sección entonces aquí hay ejemplos con where justamente entonces cuando hay por ejemplo bueno el equivalente de eso es lo que vimos find con dos dos secciones si queremos utilizar un or se podría hacer así en MongoDB habría que utilizar la 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 función or aquí con una lista entonces bueno la sintaxis es un poco más pesada pero pero se hace así y aquí tenemos justamente el ejemplo que vimos recién de si queremos hacer age o cualquier cosa superior a tal valor sería un opuesto que son el atributo age dos puntos y el valor tiene que ser algo superior o superior en este caso a 25 y si es superior o igual sería gte y para inferior es less than el et less than igual entonces si quiero algo superior a 25 e inferior o igual a 50 podemos hacerlo así entonces la edad es cualquier cosa que corresponde a este opuesto que son un valor superior a 25 e inferior o igual a 50 profe ¿a qué palabra las alusiones a g para mayor? es greater ah ok y l como less aquí hay un equivalente de cómo hacer un like en SQL si quiero por ejemplo buscar algo que contiene que contiene bc que contiene bc en su cadena de carácter aquí hay que hacerlo con una expresión regular en el mongo entonces se puede usar la función regex como regular expresión o hacerlo directamente así entonces si por ejemplo queremos hacerlo con nuestro ejemplo si buscamos una película que contiene wow por ejemplo tendríamos bueno vamos a simplificar eso queremos ver el título si buscamos si buscamos todas las películas que tienen un título que contiene wow creo que eso debería funcionar una primera manera es hacerlo así según la documentación o la segunda manera es hacerlo con regex entonces sería corchete pesos regex dos puntos siento que sql es bueno es bueno hablar sql entre comillas como manejar bien como hacer consultas en sql no creo que vale la pena aprender de cabeza hacer consultas en mungo simplemente saber donde buscar en la documentación saber que se hace con este mecanismo con estos opuestos si ya tienen esta idea luego es más fácil después también hay lo mismo para order by cómo se hace cómo se hace en order by en general la filosofía de eso es que no tengan miedo de aprender una nueva herramienta fácilmente como rápidamente es muy probable que en el futuro mungo va a desaparecer o va a aparecer otra tecnología no sé y va a utilizar otro otro lenguaje pero como sql es muy fuertemente presente en la comunidad de informática es muy probable que las nuevas tecnologías en todo caso van a posicionarse con sql y explicar y explicar cómo se utiliza su lenguaje en comparación con sql y también hacen esfuerzo también para que sea compatible con sql hay nuevos sistemas de base datos que tratan de seguir el estándar de sql para hacer su computación no quería aburrirle tanto con eso pero al menos quería ver unos ejemplos que sepan más o menos cómo se utiliza no sé si tienen preguntas lo que lo que pueden si quieren jugar no creo que valiera la pena hacerlo junto pero si quieren jugar un poco con mongo les deje unas unas consultas que puedan intentar hacer solo ver que al menos jugar un poco para acostumbrarse ver un poco los problemas típicos es muy típico de equivocarse donde poner los corchetes pero ya les dejo eso si quieren jugar si tienen problemas durante la semana los próximos días me 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 sus sus problemas y veamos cómo resolverlo pero creo que es algo que pueden hacer de forma autónoma de dejar dejo unos segundos pasar si quieren hacer consultas hacer hacerme preguntas hacer comentarios y si no vamos a seguir con el segundo la segunda parte no hay comentario entonces ¿cómo sería entre un rango? ah un rango entonces sería un poco lo mismo que este ejemplo no sé si se ve bien si por ejemplo queremos ver las películas los títulos las películas que fueron publicadas después del año 80 pero antes del año 90 por ejemplo tendríamos que hacer lo mismo pero agregar coma pesos les dan 1990 por ejemplo y aquí tendríamos solamente los años entre estos dos periodos y si pongo entonces puedo poner algún count para ver cuánto tengo tengo 202 películas entre en este rango y si aumento un poco el rango si pongo 95 tengo un poco más eso sería entonces simplemente agregar una segunda condición un end creo que lo a ver sí creo que si se ve bastante esta página de la documentación el mapping entre SQL y MongoDB bueno algo que podemos comentar creo que es interesante de que darse cuenta que finalmente SQL y el modelo relacional en general es muy sople en la manera de hacer consultas se puede se puede consultar los datos desde muchas perspectivas casi desde todas las perspectivas cuando en Mongo las consultas dependen mucho de cómo está estructurado el documento se vuelvo a mostrar el documento un documento inicial que teníamos en esta colección aquí en esta colección fue una decisión del informático o la persona que diseñó la base de datos de considerar que por ejemplo es un poco difícil el terminal estaba diciendo que fue una decisión del informático de decidir que en el objeto película tenemos un atributo actores con una lista de actores habríamos podido decidir que no queremos una colección de actores más bien una colección de actores donde en los objetos en el objeto Charles Bonson por ejemplo habríamos podido tener una una lista de las películas de este actor o sea aquí hay algo importante que quiero destacar con ustedes es que hay una decisión de diseño de la base de datos que tiene que ver con cómo se va a utilizar la base de datos en la aplicación es muy probable que en esta aplicación la perspectiva principal es ver una lista de películas no ver una lista de actores o sea los actores es como algo secundario que vienen a definir a precisar las películas pero no tenemos una colección con actores no sé si se entiende esta idea que en en el modelo racional todas las tablas son tienen el mismo peso están al mismo nivel tenemos un esquema donde tenemos una tabla actores una tabla película una tabla directores una tabla con las notas o sea todo está dividido en tablas cuando aquí todo está agrupado en un solo opreto y el opreto principal es el opreto de la película no sé si se entiende esta idea que tenemos todo agrupado agrupado en el mismo opuesto profe ¿cuál fue el comando que había introducido? eso find one ah ya para ver un documento para ver un ejemplo de documento profe y si queremos buscar por un parámetro que está dentro de un arreglo es una buena pregunta ¿qué pasa si por ejemplo quiero ver bueno aquí tenemos la información que estas películas recibieron cuatro awards no sé cómo se dice en español premios sí gracias entonces efectivamente si queremos ver las películas con premio tendríamos que escribir algo así award.win y quiero ver las películas que tuvieron cuatro premios por ejemplo bueno aquí no va a funcionar en el terminal porque cuando cuando es un atributo complejo entre comillas tuve que poner tuve que poner awards el primer nivel de atributo punto el segundo nivel de atributo entonces cuando hay como varios niveles de atributo tengo que ponerlo entre entre comillas entonces si pongo eso me devuelve la lista de películas que recibieron cuatro premios si quiero ver simplemente los títulos para que sea más amigable entonces hay que ver uno para ver solamente los títulos entonces por ejemplo ya The Last Word y The Last Word recibieron cuatro premios podemos verificarlo poniendo awards punto win 2.1 para mostrar también este este atributo y efectivamente awards wins cuatro todos tienen cuatro y son son 45 películas cada vez me muestra simplemente como 20 o algo así si quiero ver más puedo hacer hit si hago eso hit me devuelve la página siguiente es como iteración y si quiero ver por supuesto si quiero ver las películas que recibieron más de cuatro premios es la misma idea que antes hay que escribir esta función get get than igual por ejemplo 2.4 y aquí me devuelve me devuelve las películas que tuvieron más y si eventualmente quiero ordenar todo eso aquí hay una función que se llama sort que puedo poner al final y si quiero ordenar según algún atributo si no me equivoco quiero ordenar según el award win justamente sería algo así si no me equivoco no sé si hay 2.1 también tengo que limpiar un poco mi terminal porque no no puedo entonces está ordenado del mínimo al máximo pero si quiero hacerlo en el orden ascendente no perdón descendente del más grande al más pequeño sería menos 1 y menos 1 entonces me devuelve la película que recibió más premios es No Country for All Men There Will Be Blood Three of Life Perfecto Entonces podemos ver que encontramos un poco los mismos conceptos que en SQL pero se hace de manera distinta tal vez un poco más compleja o menos intuitiva y lo que quiero destacar con ustedes es que finalmente la manera de hacer consultas tiene mucho que ver con cómo están organizadas estructuradas los datos Entonces en 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 el modelo racional vimos una metodología para modelar una base de datos que es súper objetiva entre comillas es súper objetiva no depende de ciertas decisiones del informático bueno hay siempre posibilidades para elegir varias opciones pero cuando hicimos ejercicios juntos finalmente cada uno llegábamos naturalmente a soluciones 95% similar o totalmente igual incluso al final entonces modelar correctamente una base de datos racional es un proceso bastante opresivo en el sentido de que dos informáticos o varios informáticos que hacen este trabajo deberían llegar a cosas bastante similares porque es bien normalizado entre comillas este proceso con estas reglas de transformación cómo detectar una entidad cómo transformar las entidades en tablas etc y a diferencia cuando utilizamos mongo en realidad es súper es más subjetivo porque podemos decidir de poner el foco sobre la película y decir que organizamos los datos en una colección de películas o otra persona puede decidir ya no yo voy a diseñar los datos a través de una colección de actores o sea aquí hay un punto importante sobre el cual quiero insistir si vamos un poco a mirar el ejercicio 2 aquí puse una comparación de cuál es el proceso para modelar una base de datos racional con MySQL por ejemplo y modelar una base de datos mongo lo que hicimos hasta ahora primera etapa diseñamos este modelo entidad de relación los cuadros los rombos las cardinagueres luego aplicamos las reglas de transformación para pasar al modelo racional desde el modelo racional tenemos las tablas tenemos la estructura de la base de datos podemos implementarla y luego al final una vez que tenemos la base de datos podemos empezar a resolver las consultas según las consultas que queremos hacer es bastante siempre este orden cuando en mongo la lógica es un poco distinta podemos también empezar con el diseño del modelo entidad de relación porque lo bueno de esta herramienta es que es agnóstica en términos de tecnología se puede utilizar para cualquier tipo de sistema de base de datos es algo que no depende de cierta tecnología pero luego en lugar de empezar a como no podemos crear tablas etc en realidad hay que preguntarse cómo nuestra aplicación cómo en nuestra aplicación vamos a querer consultar los datos entonces si nuestra aplicación es orientada hacia por ejemplo un catálogo de películas conviene más estructurar los datos en una consulta una colección de películas y si al contrario estamos desarrollando una aplicación para consultar fichas de actores tiene más sentido crear una colección de actores y poner toda la información en objetos de actores no sé si se entiende un poco esta idea no sé si hay algunos comentarios si hay gente que quiere consultar sobre eso de por qué se hace eso para hacer un esquema para que se entienda tal vez un poco mejor tengo una colección películas tengo el título de la película por ejemplo y en Harry Potter tengo actores y aquí tengo una lista una lista de actores no conozco los nombres de actores pero no sé tenemos el actor A el actor B y el actor C pero habríamos podido también diseñar la base de datos de esta forma diciendo colección actores y decir en realidad tenemos objetos los actores tienen nombre por ejemplo A y el actor A ha jugado en películas en una lista de movies y ha jugado en Harry Potter y en no sé en otra película entonces podríamos representar los datos así o también podríamos representar los datos así y hay una tercera opción es decir representamos los dos creamos una base de datos donde vamos a manipular una colección de películas una colección de actores y vamos a repetir la información en dos partes en dos partes hay la información que el actor A ha jugado o ha actuado en Harry Potter pero asumimos esta decisión tenemos dos colecciones se repite dos veces la misma información pero asumimos esta decisión entonces son como prácticas comunes de la gente que utiliza Mongo no sé si ustedes podrían tener la intuición de por qué hacemos eso qué problemas existen eso son las preguntas que quiero hacerles y conversar un poco con ustedes no sé si les parece bien a priori si por ejemplo tenemos una aplicación de información sobre películas tener dos colecciones una colección de películas donde tenemos eso y una colección de actores donde tenemos objetos de esta forma repitiendo que el actor está jugando en Harry Potter según yo debería ser o una o la otra ok me parece un punto de opinión interesante porque si son al mismo tiempo puede que haya incongruencia exactamente eso es la observación que esperaba que justamente esta idea está un poco no está respetando lo que hasta ahora hemos visto con el modelo racional el modelo racional la idea es justamente evitar la redundancia en los datos en la información evitar de repetir dos veces la misma información en lugares distintos porque hay el riesgo importante de introducir una inconsistencia una inconsistencia en los datos si se actualizan en una parte pero no se actualizan en la otra la base de datos ya no es relevante entonces justamente el modelo racional estaba súper bien pensado para este problema y ahora con Mongo llegan y dicen no eso no podemos hacer lo que queremos somos libres entonces es una primera pregunta que podemos hacernos esto está está mal entre comillas no sigue la filosofía del modelo racional pero en práctica la gente lo hace igual lo hace igual y Mongo permite hacerlo porque la filosofía es distinta y hay un poco eso que quiero conversar con ustedes es que finalmente estas tecnologías no relacional son más flexibles te dejan hacer más lo que quieres en MySQL siempre ustedes lo han vivido un poco el sistema siempre está gritando cuando estás tratando de hacer algo te dicen no no respetaste la clave primaria no trataste de ingresar un dato falso en la en la columna o trataste de ingresar una cadena de carácter donde no tenías que ingresar este valor entonces el sistema está muy vigila como vigila mucho que no haya error cuando en estas en estas soluciones no lo hace porque asume o deja la responsabilidad al informático asume que el informático sabe lo que está haciendo o sea eso puede ser peligroso pero porque asume eso asume eso porque cuando aparecieron nuevos tipos de problemas nuevos tipos de aplicaciones por ejemplo aplicaciones de red social sitio de e-comercio es el ejemplo que vamos a no vamos a hacerlo hoy nuevamente hablé demasiado pero finalmente en este en este nuevo tipo de problemas no no es tan grave que la información se repite en varias partes si si hay una inconsistencia en la colección actores si por ejemplo el actor no tiene la película Harry Potter en esta colección y en la otra si tiene la película Harry Potter asociada a este actor si hay esta inconsistencia tal vez no es dramático no es catastrófico para la aplicación en general un ejemplo no sé si tengo ejemplo de eso pero sería grave en el contexto de un banco tal vez pero en el contexto de un sitio como Japón por ejemplo o de Facebook incluso si hay una inconsistencia si en alguna parte no sé un usuario un usuario está parte de un grupo y el grupo no sé el grupo Facebook no está asociado a este usuario si hay esta inconsistencia que aparece tal vez es menos grave que un problema de dinero en un banco tal vez pero la ventaja importante de este modelo y eso es la conclusión tal vez de esta sesión es que lo interesante es que tenemos toda la información útil sobre la película Harry Potter está encapsulado en el mismo documento en el mismo documento tenemos el título los actores los premios todo está en el mismo lugar y si se acuerdan en el modelo racional cada vez que queremos hacer consultas tenemos que hacer join entre 2 3 4 5 tablas a veces entonces tenemos que agrupar datos que se encuentran en varias tablas con la operación de join y es una operación bastante costosa entonces cuando por ejemplo Google Facebook si tenían todos sus datos en tablas y si por ejemplo tienen la tabla usuario de Facebook son millones de entrada y si tienes que hacer un join con la tabla grupos o con la tabla likes no sé es bastante pesado tener que manipular tablas enormes como tenían sería más simple tener todos los datos útiles del usuario en un solo objeto por ser tener si un usuario de Facebook tiene un nombre sus fotos sus amigos toda esta información está encapsulada en el mismo objeto es mucho más simple más optimizado al momento de hacer operación de lectura porque si cada vez que un usuario se conecta a su página Facebook y Facebook tiene que hacer un join complejo entre todas sus tablas sería mucho menos rápido en términos de respuesta o sea aquí la idea interesante es que al momento de crear estas aplicaciones orientadas a Big Data hay muchos datos es mucho más cómodo tener los datos que se utilizan al mismo tiempo en el mismo objeto no sé si logré explicar un poco la idea la filosofía de Mongo es tener los datos útiles en el mismo lugar eso se enciende en el mismo objeto entonces los informáticos cuando diseñaron estas soluciones sacrificaron entre comillas sacrificaron las buenas prácticas del modelo relacional por un tema de simplicidad y de practicidad queremos todo en el mismo objeto y no tener que hacer join complejo porque es costoso y eso si entienden eso ya es un buen paso para que podamos seguir trabajando en las próximas semanas dejo vamos a terminar ahora ahora creo pero dejo unos segundos si quieren hacer comentarios esta idea tal vez no puede parecer un poco abstracto pero no va a permitir abrir un poco la discusión sobre los sistemas no relacional profe entonces no existen los join en en Mongo entonces eso es una súper buena pregunta es la la continuidad de lo que estamos diciendo entonces no existen los conceptos de join en Mongo si es así y efectivamente es eso no es la filosofía de sistemas como Mongo de permitir hacer join no deberías no deberías necesitar hacer join si utilizas si utilizas Mongo en práctica en práctica a veces igual queremos hacer relaciones entre colecciones pero no es una buena práctica tal vez deberías moderar tu base de datos de tal forma que no necesitas combinar varias colecciones deberías eventualmente sí mientras más completa la colección mejor sí sí como en las películas que era enorme sí sí entonces hay como estas dos perspectivas el riesgo que veo con Mongo es que como te deja más libertad te da también más posibilidades de equivocarte en tu manera de diseñar tu base de datos pero vamos en las próximas semanas eventualmente a hacer unos ejercicios de cómo diseñar una base de datos en Mongo justamente con esta idea de que hay que pensar cómo vamos a utilizar la aplicación que va a necesitar la aplicación para diseñar la base de datos como corresponde pero efectivamente no vamos a tener este concepto de join la idea es más bien evitar de hacer join y ojalá tener toda la información útil para devolver rápidamente a la aplicación y así la aplicación no tiene que buscar en varias tablas lo que necesita dejo unos segundos por si acaso alguien más quiere comentar si bueno sé que la próxima semana es la es la prueba pero había preparado un caso de estudio justamente con un escenario de aplicación entonces había imaginado una aplicación móvil en Valdivia una aplicación móvil que fomenta el reciclaje y la solidaridad entre personas pensando un poco algo innovador en el contexto de todos los movimientos sociales y aquí la idea era tener una aplicación como una red social donde podíamos colaborar entre las personas proponiendo ofertas demandas poder ayudarse creando una moneda interna entonces como hay todo un tema económico que se viene que probablemente vamos a necesitar vamos a necesitar ayudarnos mutuamente en los próximos años vamos a tener que colaborar pero el factor difícil es que muy probablemente no vamos a tener moneda para seguir colaborando entonces esta aplicación les proponía crear una nueva moneda y hacer intercambio en base a esta moneda interna a la aplicación entonces era un poco simular este funcionamiento y al final la pregunta era ¿qué sistema de gestión de bases de datos podemos utilizar y justamente cómo cómo modelamos los datos para esta aplicación? ¿qué colección? porque la idea era más bien utilizar Mongo ¿cómo modelamos las colecciones? privilegiamos los usuarios privilegiamos las ofertas entonces si quieren también para practicar para la prueba pueden leer este caso de estudio e intentar modelarlo hacer el modelo en cierta relación como eso es común a cualquier sistema y que se pueden leer y ver un poco como si tienen unas pistas de reflexión y las semanas después las pruebas podríamos volver un poco sobre este caso de estudio y conversar sobre eso eso era todo para hoy ¿profe? ¿y ese caso lo hacemos así como con Mongo o con SQL? o sea el modelo entonces pueden empezar con el modelo entidad de relación que eso es común a Mongo o MySQL y si y como la idea es más bien luego utilizar Mongo lo que pueden hacer es modelar las colecciones poniendo un ejemplo de documento JSON o sea decir ya voy a modelar mi base de datos con una colección usuario por ejemplo usuarios y mis usuarios van a tener no sé un nombre puedo dejarlo así un nombre una edad eventualmente el usuario tiene propone ofertas entonces hay un atributo ofertas que va a ser una lista por ejemplo y la lista puede ser una lista de objetos por ejemplo entonces bueno eso es un ejemplo habría que habría que que leer un poco más el caso de estudio pero lo que sugiero es pensar las colecciones como como opreto Hison directamente eso sería sería lo que llamó modelo opreto modelo opreto claro modelo opreto Hison entonces en lugar de hacer un modelo racional hacer un modelo opreto Hison eso vamos a volver sobre eso junto creo quería verlo un poco hoy pero ya ya son las 3 40 profe esto Mongo entraría para la prueba 3 si en todo caso en todo caso no va a ser para la prueba 2 y la prueba 3 la última o son 4 son 3 y en realidad y en realidad es más bien para poder contrastar para poder comparar con los sistemas racional como les decía la idea no es aprender a hacer consultas en Mongo como como en SQL más bien poder comparar y ver los los conceptos eso es todo para hoy voy a dejar de compartir me quedo unos segundos si quieren seguir conversando o haciendo preguntas profe usted sabe la estimación aproximada del uso de Mongo comparado con SQL si buena buena pregunta puedes ver este sitio que te comparto el enlace en el en el chat es db engine ranking este enlace que puse tal vez existen otros sitios que hacen que hacen un poco lo mismo pero en este sitio se ve un ranking de si no me equivoco o ellos utilizan una revisión de las cuentas github se miran en las cuentas github cuantas veces se menciona MySQL o Mongo habrá que revisar el método pero vuelvo a un segundo estoy aquí en el dicen exactamente como calculan los puntajes pero lo que se puede ver es que Mongo es el quinto sistema y está subiendo un montón en comparación con el año anterior está está bastante creciente el interés por Mongo MySQL también podemos ver que los que dominan entre comillas el paisaje son tres sistemas relacionales Oracle y Microsoft SQL son sistema relacional propietario uno de Oracle y uno de Microsoft MySQL no recuerdo los detalles pero pero bueno es efectivamente de María Debe en realidad bueno son los tres líderes en el mercado entre comillas pero Mongo es bastante creciente y van a ver un concepto que quería comunicarles es cada vez más cuando desarrollamos aplicaciones complejas en realidad utilizamos varios sistemas no solamente uno solo que permite almacenar todo sino que utilizamos MySQL para una parte Mongo para otra parte Redis para otra parte entonces más bien la combinación de varios sistemas más que utilizar un sistema global eso María Debe está basado en SQL igual sí en realidad María Debe es un lo que se llama un fork es una aquí hay un tema económico de que MySQL fue comprado o ya es como el producto de una empresa cuando María Debe se basó sobre una versión anterior de MySQL y sigo un camino un camino libre entonces la versión libre de MySQL pero técnicamente es casi lo mismo por eso en el servidor estábamos utilizando María Debe y ustedes localmente están utilizando MySQL pero es 99% similar los otros sí son bastante distintos y pueden ver que hay una diversidad importante pero hay algunos que son que van a morir hubo una explosión durante un periodo de varios productos que aparecieron pero con el tiempo algunos van a morir algunos van a sobrevivir y incoherse profe última pregunta ¿qué opinas sobre CouchDB? ¿qué opinas sobre CouchDB? ¿dónde está CouchDB? está bien abajo no es CouchDB ¿cierto? es otro no CouchDB aquí aquí está entonces también documento entonces también debe ser algo muy similar a MongoDB pero no conozco más en detalle no podría no podría decirte entonces dice entonces también almacenar documento quizás debe ser una empresa o un proyecto concurrente o en competencia con Mongo tal vez con algunas sutilezas en términos de licencia entonces viene de Apache debe ser algo muy similar a Mongo luego el detalle no sabía decir vale gracias y para cerrar tal vez bueno existe un montón de producto entonces la idea por supuesto no es ver todo pero al menos conocer un sistema relacional conocer un sistema orientado documento eventualmente saber un poco de qué sirven los sistemas clave-valor como Redis de qué sirven los sistemas motor de búsqueda como Elasticsearch creo que puede ser ya como para tener una idea del paisaje creo que es bastante interesante conocer un ejemplo de estas categorías y eso voy a dejar de compartir y si no hay otros comentarios bueno dejo unos segundos pero si no les deseo buen fin de semana y nos juntamos el próximo miacueles profesor el último ejemplo que dejo ahí como de para hacer el modelo relacional algo así tenemos que esperar en la prueba cierto así como no tan digamos explícito en términos en términos de texto sí efectivamente el texto el caso de estudio en sí está un poco mezclado es menos bien redactado etc entonces probablemente va a ser algo así vale voy a dejar de grabar un poco de grabar